Benny Benny se sumó al problema y le tiró a Sheiko y a Molusco. En otro tema estaremos hablando de John Chimi y de lo que dijo al respecto de ese dobleta. Así que te invitamos a que te quedes, que te contamos todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género. Pero antes de iniciar este video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o también se pueden suscribir para apoyar nuestro contenido. Y bueno, como estuvieron escuchando en la intro de este video vamos a estar hablando de varios temas. Para comenzar hablemos de la principal noticia que tiene prendido todo el género, de todo este revolú que hizo Sheiko al tirarle a Sheik Balvin, a Mora, a Molusco y a todos sus panelistas. Además que también sumó a Ryan Castro en estas últimas horas. Lo nuevo que hay con todo este problema es que Benny Benny reaccionó y opinó al respecto. Benny se mostró molesto básicamente porque los artistas dejan que los podcateros tengan ese poder para también tirarse con ellos. Mediante una historia de Instagram Benny dijo Los mismos artistas que le dieron poder a Molusco son los mismos que a la larga se quejan de que es un puerco y no tiene códigos. Bola de Trillis, el pana siempre ha estado leído y ustedes también por idiotas. Básicamente dijo lo que el mismo J. Cortés había dicho en una historia hace un par de horas atrás. Esa historia de Sheiko prácticamente decía que Molusco es quien es ahora por todas las entrevistas que le han dado los artistas. Pero bueno, la conclusión a la que llegan es que le dieron tanto poder que ahora no lo pueden parar. Al menos eso es lo que dan a entender Benny y Sheiko. Y bueno, Benny se la dejó caer también a Sheiko porque es ahora con quien se está tirando. Así que ahora te preguntamos, ¿qué opinas? ¿Le das la razón a lo que está diciendo Benny? Comenta que te leemos. Cambiando de tema y hablando ahora de Joan Chimmy, este se reportó nuevamente en las redes sociales. Esta vez se mostró hablando, o mejor dicho, dejándole un mensaje público a C. Dobleta tras todo este caso que ha estado viviendo. Chimmy a través de una historia de Instagram compartió esta foto que estarán viendo ahora mismo en pantalla. Dicha foto era antes de que C. Dobleta se pegara. Así que como ven, le dedico unas palabras que dicen, mi hermano te amo, pa' cuando nadie creía. Confía que no te voy a dejar solo, que hablen toda la mierda que quieran, C. Dobleta fríe el diablo. Recordemos que lo único que se sabe de C. Dobleta es que sigue en prisión hasta que se aclare bien qué va a suceder con él. Básicamente será nuevamente juzgado mientras se reúnen más pruebas, pero sea como sea, seguirá haciendo tiempo en la cárcel. Así que, ¿qué opinas? ¿Crees que C. Dobleta saldrá este año? ¿O crees que le van a dar alguna condena fuerte? Comenta que te leemos. Recuerda que te estaremos trayendo todo lo que suceda en el género urbano, que ahora se está volviendo a encender con todo esto de Sheikon. Pero también te estaremos trayendo más temas, así que te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones. No te olvides de dejarnos tu like y tu comentario acá abajo, que también te estaremos leyendo. Recuerda que también nos puedes encontrar en Instagram, así que nos vemos en la próxima.